Aquí ahora es el primer lanzamiento, pero la pelota golpea el suelo y el punto va para los Estados Unidos. Ahora que la estira y el balón baja, inmediatamente la levanta de Genaro, lo bianco la devuelve y la alza responde con un muy lindo atajo en diagonal y el punto va para las italianas, vamos. El juego se vuelve muy emocionante y en medio del primer 7 mesas eras vuelven a hacer más nuestro punto. Ahora vemos a Larson, con su frente plazo y un toque de Sintonía, que se reponde, pero hoy lo logra empujar con sus pasos y el equipo italiano logra llevarse este punto. Todos sus jugadores son muy buenos y en el ataque de Costa Grande logra ser rechazado por Diensen y tenemos ahora el ataque de Genaro. Y ahora con Jiren al cemento, Casa Grande, recibe y Sintonía pasa, pero la americana Lille responde y el cambio rápido de pelota con Diensen que a un balón, un balón pero que se gane recupera la pelota y las americanas envían fuera. El punto va para Italia, vamos. Hoy, con Italia contra Alemania. Andrés, para ti, ¿cómo puedes ser el ganador de este partido tan intenso? Es un gran desafío. Italia es un equipo que juega más en vertical y confía en su atacante educatorio. En cambio, Alemania es un equipo que mueve más la pelota y espera el momento adecuado para verticalizar. Quiero lanzar para Jaquinta. Jaquinta, pero no puedo controlar muy bien. Jaquinta ha entrado muy bien en el partido. Sí, sí, fue fundamental para Italia. Hizo muchas acciones y jugó mucho. La palla llega a Firlo. También Firlo. Firlo. Para Grosso, Grosso, golazo de Grosso. Carnavalo. Carnavalo a Totti. Totti se la pasa a Girardino. Girardino tiene la pelota bien estrecha. Girardino se la pasa a El Piero. El Piero tira y gol. Golazo. L'Italia va a Berrinsch porque el partido termina aquí. Estamos aquí para comentar uno de los partidos más importantes de la scuola del fútbol. Italia contra Francia. Cobra Pirlo. Materazzi, que fue al cielo. Goolato. Que gol de Materazzi, que era un golpe de cabeza vuelve a poner l'Italia en baltama. Pero no. Pero no. Zidane indecente. Muy mala falta. Que falta más grave de Zidane. Seguro que será sanción con la Totti en Europa. Zidane se va a la lucha. Zidane se va al campo. Grosso. Grosso. Goolato. Gol que llevan a los italianos a ganar el Mundial 2006. Ahora van a hacer ver las partes más fundamentales del ejercicio. Este salto fue el salto que le cayó mal al atleta. Dice, mira el trabajo de las chicas debajo del agua. Sí. Imagínate estar debajo del agua sin poder respirar. Este era mi momento favorito. Tienes razón, es un momento muy particular. Tienes razón, es un momento muy particular. Tienes razón, es un momento muy particular.